Hola amigos del canal, soy TonyGiogaming y estamos aquí un día más con un nuevo capítulo de nuestra serie Metalidad Trincos Phantom Pain Bueno, vamos a hacer la misión secundaria que nos va a activar La misión número 12 Y la misión número 12, cuando acabemos esta misión, se activa directamente La misión número 12, o sea que vamos a ir directamente La misión es secundaria 82, contactar con Enbridge Bueno, tenemos que seleccionar una zona de despliegue Vamos a seleccionar Te digo lo alto Bueno, vamos a seleccionar esta Alegre a Afganistán Vamos a seleccionar esta que adormece teniamos que abrirnos a dar una ducha pero bueno, no pasa nada ¿por qué elijo el rifle francotirador? porque para hacer el rango de la siguiente que es la misión 12 vamos a necesitar eliminar a un a un francotirador que hay un enterjao para poder pasar en sigilo vale vamos a ver qué tal, esto es una misión secundaria por lo tanto no nos tiene que plantear mucho problema y no hay rango a eso la siguiente es la que va a ser más periaguda nos dejan aquí en el palacio de ruinas vamos a mantener nuestro objetivo aquí está vamos a ver 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 Vamos a hacerlo insistido totalmente o intentarlo por lo menos Esto es tortura nueva que no me han visitado ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, un segundito, quiero comprobar una cosa No sé si aquí hay algo de interés o no Y como es misión secundaria podemos entretenernos a coger lo que haya de interés aquí Creo que no hay nada Creo que no hay nada aquí A ver, un segundito Se ha dejado muy lejos Estamos yendo en dirección patraria Xerak Power Plant Entra eléctrica de Xerak Aquí estamos A Norte de Yahu Shukri A Norte de Yahu Shukri A Norte de Yahu Shukri Vale Bueno, pues aquí sí que tenemos cosas interesantes Si no me equivoco No, pues aquí sí que tenemos No, pues aquí sí que tenemos No, pues aquí sí que tenemos No, pues aquí hay un mapa No, pues aquí hay un mapa Once Escudo portátil No sé si lo cogí o no lo cogí Pero vamos ¡Joder! Y ya, a moverte. Llego teniendo el mismo problema con el mando, lo dejo quieto y se me va parando. Vamos a ver si alguno merece la pena, esto es un B. Este nada, este es un B, no nos interesa, este es un A, no nos interesa, este es un A. A ver este de hacia arriba, que raro tiene. B, de inteligencia. No, no nos interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 vamos a ver bueno, ya no hay nada hasta la central eléctrica que nos va a interesar a la central eléctrica 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Nicida! ¡Otien! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, a las noticias! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. The enemy is trying to take you out. Contact the target later. The enemy is trying to take you out. 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 Now we have to take you out. Now we have to take you out. Now we have to take you out. totalmente sencillo mira lo que tenemos aquí, un Metal Gear No es operacional todavía. El piloto de piloto y control de AI no ha llegado a la fase de aplicación. ¿Quién ha dicho algo sobre un AI? Eso fue el error de Coleman hace diez años. Si es lo que sea, tenemos que modificar el control postural para acompañar a un piloto humana. Tengo que compartir tu excepción, pero... necesitamos más tiempo para terminarlo. ¿Qué es el Dr. Emmerich? Que quiere desertar. No puedo andar. Tiene unas tiendas diónicas. ¿Entonces me vas a matar? El Sohalanthropus es mío ahora. Ya no hay un solitario. Escucha. Yo puedo estar en el oscuro, pero no me voy a ser dirigido a las normas de los que tu. Traitor. Espero que tus amigos te daran lo que viene a ti. ¡Suscríbete a la base! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete a Emmerich a la campana y regresa a la base! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al campana y acuérdate! ¡Suscríbete al campana! ¡Suscríbete al campana! ¡Suscríbete al campana y activa la campana y activa la campana y activa la campana y activa la campana! ¡Suscríbete al campana y activa la campana y activa la campana y activa la campana!